¿Diga? Gilles, soy yo. Buffy... A menos que sea una emergencia, nos veremos el lunes. ¿Qué es la marca de Egon? Gilles. ¿Le ha comido la lengua al gato? Estoy en su despacho con alguien que dice que es un viejo amigo suyo. Egon Rey. ¿Está ahí contigo? Escucha, Buffy. Es muy peligroso que estés con Ethan. Quiero que cuelgues el teléfono y salgas de la biblioteca lo antes posible. No iré a ninguna parte hasta que me dé una respuesta. Buffy. Ethan. No dejéis que se escapen. No pienso acercarme a tomarle el pulso, pero... Creo que está muerto. Lo único es que camina y ha atacado a Buffy. Está muerto. Lo siento, Philip. Lo siento mucho. ¿Estáis todos bien? Genial. Le he dado una patada. Estamos bien. Este muerto nos ha interrumpido la clase. Te estoy muy agradecido. No es posible. Sí que lo es. Hola, Destripador. Te dije que te fueras de Sunnydale. Me lo dijiste, pero no lo hice. El alquiler del local está pagado hasta final de mes. ¿Por qué le ha llamado, Destripador? Debiste irte cuando te lo dije. ¡Ah! ¡Gills! Has puesto a esta gente en peligro y son amigos míos. Si tanto cariño les tienes, ¿por qué no te fuiste tú de la ciudad? Has tenido los sueños, lo sé. Yo también. Los dos sabemos lo que se avecina. ¿Qué sueños que está pasando? Díselo, Destripador. ¡Gills! ¡Gills! Eso es algo que no se ve todos los días. Voy a tener que ir al psiquiatra hasta los 30. ¿Dónde está Ethan? ¿A dónde ha ido? ¿Te encuentras bien, Jenny? Cuidado. Puedes ponerte en pie. Creo que sí. Arriba. Esto es lo que pasa por venir al instituto en sábado. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Te creo.